No se va a empujar ya. No, la manita va a empujar. No, güey. Sí, güey. No, güey. No, güey. Vas a caer a ver. Ahí, ándale. No, güey. No pasa nada. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Ya, güey. Pinche penejo, güey. Ya. Pinche vato, pinche madre, güey. Pinche vato. Ya, güey. Ya, güey. Ay, por favor, idiota. Ay. Ah, te bañaste. Pinche penejo, idiota. Pinche penejo. Pinche penejo, güey. Pinche penejo, güey. Perdón, amiga. Perdón. Ven, tú ya. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No.